Bueno, ya tenemos aquí todos los bollos que han reposado. Yo he dejado reposar media horita, porque esto es bollito como a fiendes de pan. Entonces los voy poniendo aquí. Aquí tenemos la... voy a intentar a ver si puedo... A ver si puedo ponerlo aquí. Poder grabar. A ver si puedo ponerlo aquí, a ver si no se caiga. Aquí se cae esto. A ver si puedo dejarlo aquí. O mejor aquí, ¿no? A ver si puedo ponerlo aquí mejor. A ver si puedo ponerlo aquí mejor. A ver si se puede grabar mejor, ¿no? A ver si sale bien la grabación. Espero que sí. Bueno, jugamos. Jugamos aquí. Espero que se vea, ¿no? No sé si se verá. Voy con el tenedor. Pincho una buena... Una buena... Lleno aquí. Lleno. Le pongo un tecito de esto. Voy poniendo de tecitos. Poco a poco, porque yo no tengo bulla. Le pongo el quesito. Amarlo aquí. No sé si se verá. A ver. Vamos a intentarlo, ¿no? Cierro. Voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando, porque esto después, una vez que entra el horno, pues, como no esté bien pegado, la masa se abre. ¿Ve? Entonces, ahí está, está bien. Lo pongo aquí otra vez. Y así, sucesivamente. Sucesivamente. A corbollito. Le meto otra rodajita, como ésta. Mira bien. Que vaya bien cogido, ¿no? Va bien vestida. Que lleve bastante mes hume. Le meto otro. De poco. Cierro aquí. Cierro aquí. Y cerrando. Voy cerrando. Voy cerrando. Bien. Ya hemos puesto lo de la masa como más o menos. Porque esto es pan pan, ¿eh? Esto no es... Y así sucesivamente hasta hacerlo. ¿Vale? Aunque hoy en panadería, Lucas, tenemos el pan preñado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.